Bueno, buenas tardes. Este es ya el fin de la primera mañana de los dos bloques de la mañana. Van a ingresar los box launch para que se queden y nos acompañen un rato más. La idea es que en este momento, antes que nada, me presento. Mi nombre es Mauricio Hernández. Yo soy gerente médico de laboratorios Taqueda. Y pues estamos, digamos que muy agradecidos con ustedes por la presencia que han tenido. El evento como lo han visto ustedes mismos. Ha tenido una gran acogida y, digamos que, retomando las palabras del doctor Pineda, creo que será un evento que va a seguir teniendo mucho, mucho futuro. Seguramente en todos los ACADI va a seguir participando Taqueda con este tipo de eventos. Y les agradecemos a ustedes porque como laboratorio nos comprometemos con la educación médica continuada y apoyamos continuamente esta iniciativa. Apoyamos al doctor Pineda desde el momento que nos la planteó y creemos que es una iniciativa muy buena para seguir educando a nuestros médicos en el país. Entonces, en este rato, mientras ustedes consumen ese aperitivo de box launch, les queremos presentar nuestra empresa. Creo que es un tema importante y los médicos, cuando yo hablo con algunos de mis colegas, ellos me consultan mucho y quieren saber un poco de la empresa, porque detrás de los medicamentos y los productos hay una empresa de investigación y desarrollo muy importante hoy en nuestro país. Entonces, queremos darles una muestra de lo que es la empresa hoy en el mundo y en Colombia. Antes voy a pasar un video pequeño, muy corto. ¿Te has preguntado cómo será el futuro? Hace más de 230 años, inicia una historia de innovación y desarrollo. Empezó en el Lejano Oriente con la venta de medicina tradicional, Gracias a la calidad de los productos y la integración del negocio, Chubi Taqueda se ganó una reputación que al día de hoy sigue vigente. A través del tiempo, nuestra misión siempre ha estado enfocada en los pacientes, en proporcionarles una mejor salud y un futuro más brillante, a través de investigación en la medicina. Por más de dos siglos hemos estado ahí para las necesidades de nuestros pacientes. Nos ganamos la confianza de nuestros clientes a través de nuestra filosofía, a través de nuestros sólidos pilares. Integridad, justicia, honestidad, perseverancia. En Taqueda, los pacientes, clientes y colaboradores son el centro de lo que hacemos. Nuestro comportamiento se basa al enfocarnos en nuestras prioridades, inspirando y facultando a la gente, elevando las capacidades de la organización y en el pensamiento estratégico de una compañía líder. Ese liderazgo se fue expandiendo a nivel internacional en la industria farmacéutica, llegando a Asia, Europa y América. En áreas como gastro, oncología y mercados emergentes, seguimos avanzando con innovación y desarrollo para un futuro mejor. Hoy creemos que el futuro es más brillante, es mejor. Donde más de 30 mil empleados a nivel mundial, con una presencia en más de 70 países, son el mejor aliado para la salud de la humanidad. Hola, bienvenidos a Taqueda Colombia. Somos una compañía 100% enfocada en empoderar a cada uno de los colaboradores para que a través de una estrategia clara podamos cubrir cada una de las necesidades de nuestros pacientes, siempre bajo los principios de Taqueda, que son transparencia y honestidad. Bienvenidos nuevamente. Si te has preguntado, ¿cómo será el futuro? Aquí, te mostramos lo bueno que puedes ser. Bienvenidos a Taqueda Colombia. Taqueda. Better health. Brighter future. Bueno, con ese preámbulo les voy a comentar un poco más de lo que es la empresa. ¿Cómo podemos hacer más nosotros por nuestros pacientes desde la industria farmacéutica? Creo que un laboratorio como Taqueda tiene cuatro pilares fundamentales y es uno, primero nos basamos en los valores, en los valores corporativos y en una herencia que nos dejó su fundador, el señor E. Chovey Taqueda, de ahí su nombre Taqueda, por el apellido de su fundador. Segundo, nos enfocamos obviamente en las personas y en el paciente como el centro de todo. Tercero, y no menos obviamente importante, en la investigación y el desarrollo de tecnologías, de nuevos medicamentos. Y cuarto, y lo que nos va a llevar con los tres anteriores a tener un desempeño empresarial que lleve al crecimiento y fortalecimiento de empresas que apuestan por el desarrollo, investigación y el mejoramiento de la salud en el mundo de los pacientes. Esta foto que pueden ver ahí es el museo histórico de Konzokyo, me perdonan algunas palabras que están en japonés y mi japonés no es muy bueno, y no está el doctor Emura que me podría apoyar un poco con el tema. Taqueda hace más o menos este lugar, queda más o menos a siete kilómetros del este de Kyo, y pues es un centro de visita y referencia para quienes visitan alguna vez Japón, para que puedan conocer dónde nació esta hermosa empresa. ¿Quiénes somos nosotros? Pues somos una compañía farmacéutica de clase mundial, centrada en los pacientes e impulsadas por la innovación, que se erige sobre 236 años de distinguida historia, pretendiendo llevar salud y futuro más próspero a las personas en todo el mundo. Entonces una empresa que lleva 236 años, no es la más antigua pero quizás de las empresas de la industria farmacéutica más antigua en el mundo. Nos regimos por algo que se denomina el taquedadismo, el taquedadismo es el espíritu del fundador que nos implementa cuatro valores esenciales en el trabajo diario de todos quienes trabajan en la compañía, de los 30 mil empleados que hoy trabajan en Taqueda. Y es la integridad, la imparcialidad o transparencia, la honestidad y la perseverancia. Son los cuatro principios básicos y fundamentales que trabajamos y los denominamos taquedadismo y que ponen nuestras cuatro prioridades que son uno, poner al paciente en el centro, segundo, construir confianza con la sociedad, tercero, reforzar nuestra reputación para así hacer crecer y tener una empresa más grande que pueda seguir aportando a la sociedad. La empresa nace en 1781, el señor Chovey Taqueda comenzó vendiendo hierbas medicinales en Osaka, es en Osaka donde nace esta empresa, como una empresa de medicamentos, como pueden ver, hierbales, no medicina tradicional, así nace Taqueda. El fundador de Taqueda fue reconocido por su integridad empresarial y la calidad de sus productos, características que hacen parte de hoy de nuestra filosofía corporativa y que siguen guiándonos hasta el día de hoy. Esto es un poco de la historia y la trayectoria de la empresa desde su fundación. 1781 es fundada por Chovey Taqueda 1, pueden ver que a futuro vienen otros Chovey Taqueda, generación tras generación, entonces Chovey Taqueda 2, 3, 4, 5, es una empresa de 236 años y como ustedes saben, las generaciones y la cultura japonesa deja su legado y sus nombres a quienes van heredando la empresa con el transcurso del tiempo. Luego en 1871 inicia el comercio internacional como tal, Taqueda se convierte en pionera en la importación de medicamentos en el mercado occidental, en el 95 comienza la producción de productos en la fábrica ya como tal de Taqueda, en 1914 se inician las actividades ya como tal de investigación y desarrollo de Taqueda en Japón, en 1933 se crea lo que llamamos hoy el jardín Taqueda para la conservación de plantas medicinales, entonces se crea un jardín muy bonito, muy hermoso que es parte de la identidad nuestra como empresa, donde se hacían los cultivos de cientos de especies y que hoy todavía existe de plantas para producir medicamentos naturales. En los 40 se establecen los principios que hace un rato les mencioné de taquedadismo, los cuatro principios que hoy nos rigen se establecen en 1940, luego en los 50 se lanza quizá el primer producto reconocido para nosotros que es Pambitán, era un multivitamínico de Japón, este es el primer producto que comercializa Taqueda en el mundo, en el 54 viene Alinamín que es un derivado de vitamina B1, en el 60 la fundación Chochiba se establece para apoyar a los estudiantes talentosos que van a contribuir obviamente con la sociedad, hasta el 62 esta empresa decide salir ya del Japón, siendo hoy y en su momento la empresa número uno, la farmacéutica número uno en el Japón, y Taqueda entra y sale del mercado japonés y asiático y llega a mercados fuera de Asia y Japón. En el 63 ya se funda Taqueda para la ciencia y se establece para incentivar la investigación promisoria, la ciencia y la tecnología, entonces ya se establece una fundación como tal para investigación también y desarrollo, y entre los 80 y los 90 inicia toda la expansión del negocio internacional a través de todo el mundo, se acelera el lanzamiento de los cuatro medicamentos con los cuales también hoy día son reconocidos como las primeras innovaciones que Taqueda lanza al mercado, que son Leuprolina, Lanzoprazol, Candesartan y Pioglitazona, estos fueron los cuatro medicamentos que Taqueda lanza al mercado internacional. Posteriormente en el 2008, Taqueda adquiere la empresa Millennium Pharmacéutica, mejorando el acceso y el ingreso a medicamentos oncológicos, entonces entramos al mercado de oncología en el 2008, y apostando obviamente al futuro que tiene el desarrollo de los medicamentos para una patología que está incrementando a nivel mundial. 2009, Taqueda se une al Pacto Global de Naciones Unidas, que es un pacto bastante importante donde hay muchas empresas farmacéuticas liderando y Taqueda es una de ellas y que pretende seguir desarrollando y continuando y apostando por el mejoramiento de la salud de la población en el desarrollo e investigación de nuevos medicamentos. 2010, iniciativa Taqueda se consolida para apoyar la formación de profesionales de salud en África, 2011, se adquiere una de las empresas más grandes que consolida más el mercado farmacéutico de Taqueda en el mundo, y la adquisición de Nycomet, una empresa europea con lo cual Taqueda se expande casi ya hoy a más de 70 países alrededor de todo el mundo, con la adquisición de Nycomet, en el 2014 se lanza en el mundo el producto del medicamento Bedolizumab en tibio, es aprobado por la EMA y la FDA, aprobado como ustedes saben para el tratamiento de la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, y en el 2014 se hace una alianza de Taqueda con Cira, que es una empresa de medicina regenerativa para manejo de células madre y células pluripotenciales para el desarrollo también y el manejo de algunas patologías. Esta es nuestra visión, lo que queremos para el 2025 y hacia el futuro, queremos satisfacer las necesidades de nuestros pacientes donde quiera que ellos se encuentren, ganarnos la confianza de la sociedad y de los clientes a través del taquedaísmo, y ser reconocidos como líderes por nuestra agilidad, nuestra innovación, nuestras cualidades que año tras año nos van a permitir crecer y construir un conducto y una empresa estable. En relación a las personas, ya lo mencionamos anteriormente, Taqueda está constituida por más de 30 mil empleados que están distribuidos en 70 países y regiones a nivel de todo el mundo, esta es más o menos lo que hoy conforma la mesa directiva, como ustedes pueden ver son personas de diversidad cultural de todos los países del mundo, de Francia, de Japón, de Suecia, de Brasil, de Latinoamérica, de Estados Unidos, quienes conforman hoy integralmente el equipo ejecutivo de nuestra empresa con el señor Weber, que es el presidente hoy de nuestra compañía. Y la diversidad que veíamos en ese equipo multidisciplinario de personas de muchas culturas, con muchas experiencias, con experiencias diferentes, hacen que la diversidad de esas perspectivas conduzcan a creatividad y soluciones exitosas cada día para traer al mercado medicamentos o terapias o tratamientos innovadores que puedan apostar al tratamiento y la cura de las enfermedades en nuestros países. En relación a investigación y desarrollo… ¡Gracias! 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 Como lo pudieron leer allí, Taqueda es una organización global con investigación y desarrollo de talla mundial que tiene objetivos muy claros y está siempre a la vanguardia para traer y seguir descubriendo nuevos medicamentos y nuevas terapias. Estas son las líneas en las que hoy seguimos investigando. Digamos que las grandes filiales de investigación y desarrollo están en Japón y en Estados Unidos, donde seguimos trabajando en investigación en el sistema nervioso central, en medicina regenerativa y en vacunas, que son como las tres áreas grandes desde donde se investiga y se desarrolla desde Japón. En Estados Unidos tenemos también laboratorios y científicos investigando en oncología, en gastroenterología y vacunas, que también es, digamos que una de las apuestas grandes que Taqueda tiene y a futuro seguramente estaremos en Colombia con algunas vacunas disponibles para algunas de las enfermedades e infecciones emergentes en nuestro país o muy prevalentes en nuestra epidemiología. Tenemos muchas alianzas mundiales, más de 50 alianzas estratégicas y algunas alianzas funcionales, algunas externas y la que les mencionaba anteriormente. Nuestro compromiso siempre es la innovación y seguiremos trabajando en estas cuatro áreas terapéuticas siempre centrados en las necesidades de nuestros pacientes, ver cuáles son las necesidades insatisfechas que tienen para seguir cumpliendo y traer innovaciones al mercado que puedan traer mejores resultados en eficacia y en seguridad en los tratamientos que dirigimos a cada una de las cuatro áreas que ya mencionamos. Esta es la alianza estratégica que es muy importante para nosotros, que se estableció recientemente con CIRA, una alianza que aspira a transformar el futuro de la medicina. Ustedes saben que en el futuro seguimos trayendo medicamentos, innovaciones usando genética y células madres con células pluripotenciales que pueden quizá a futuro curar el cáncer, manejar trastornos cardiovasculares o insuficiencias hepáticas, neurodegenerativos, diabetes u otras enfermedades pues muy prevalentes en el mundo. Tenemos también una gran responsabilidad social corporativa, hacemos parte de, o somos participantes del pacto global LIT, que es un pacto global que establece la ONU y compromete las empresas como Taqueda en particular con promover la salud y el beneficiar de la población mundial. Tenemos más de nueve programas hoy que aspiran a la prevención de las enfermedades en países en vías de desarrollo para contribuir a la salud de las comunidades, a futuro vienen cuatro programas más desarrollándose, tratando de mejorar el acceso también a la población, a los medicamentos que a veces pueden ser muy costosos, pero como responsabilidad social corporativa Taqueda tiene muchos programas a nivel mundial que facilitan y permiten el acceso a los tratamientos, estos son algunos de ellos. Cada vez que Taqueda va a ingresar a un nuevo programa, hace un sistema o programa de un sistema de votación, en donde todos los empleados deciden cuál es el programa donde deseamos participar y como ustedes pueden ver aquí, hay programas de 10, 5 años con UNICEF y con otras entidades o fundaciones muy importantes en el mundo donde apoyamos obviamente las poblaciones más vulnerables y que de pronto no tienen acceso a los tratamientos y que pretendemos obviamente ayudar y soportar para que tengan acceso oportuno y rápido a estos medicamentos. Aquí están algunos de los programas que yo les venía mencionando de acceso a medicamentos que funcionan a nivel mundial. Dentro de todos estos quisiera resaltar solo Blueprint for Success, que es un programa mundial donde se reúnen periódicamente más de 100 expertos a nivel mundial y se reúnen para ver qué tipo de alianzas se pueden establecer para mejorar también la salud en el mundo. Este año se va a celebrar próximamente durante este mes en Brasil y tenemos la fortuna de uno de los médicos gastroenterólogos de nuestro país, va a asistir a esta conferencia mundial y va a ser uno de los participantes dentro de los 100 que vienen de todo el mundo para aportar con iniciativas que se pueden liderar y llevar a futuro para mejorar la salud de la población. Bueno, con eso quería cerrar. Cerrar la queda 236 años de nuestra fundación. Sentimos gran humildad al saber que nuestros medicamentos llegan a personas en todo el mundo, pero sabemos que podemos hacer mucho más a futuro. Si quieren saber obviamente mucho más, pueden visitar cualquiera de las páginas que tenemos, ahí está muy amplia y va en detalle la historia que les he contado. Y nuevamente agradecerles por dedicar un sábado como hoy, en lugar de pronto estar con sus familias, dedicarse y dejar un espacio de la educación continuada para mejorar la salud y la responsabilidad que tenemos con los pacientes. Como médico siento una gran satisfacción poder trabajar desde este lado, porque creo que cuando se une el Estado, la industria y la academia se logran grandes cosas y se trabaja en equipo. Y aquí hay una unión que el doctor Pineda nos permitió hacer con ustedes para trasladar el conocimiento al cuidado primario, a atención primaria en nuestro país, que sabemos todos que es muy importante y que a veces no se tiene muy en cuenta o se descuida. Entonces queremos apostar allí y queremos seguir haciendo educación médica continuada. Muchas gracias y espero hayan disfrutado su almuerzo. Gracias.